Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca del cáncer y específicamente acerca de cánceres hereditarios. Ya platicamos previamente acerca de ciertos tipos de cáncer que se pueden heredar debido a que las familias van heredando genes que ya están mutados y que confirman un alto riesgo para, en el video pasado, cáncer de mama y cáncer de bario. Les dejo en la parte de arriba el enlace para que puedan checar ese video en el que la Dra. Gina nos explicaba en qué casos sospechamos que una familia está quejada por este tipo de genes que se van transmitiendo. El día de hoy vamos a ver ahora cómo sospechamos de una familia que tiene una predisposición elevada a un cáncer de colon hereditario, siendo el cáncer de colon uno de los cánceres que más afecta a la población y que tiene un índice de mortalidad más alto. Por supuesto, no todos los cánceres de colon van a estar asociados a genes, específicamente genes de alto riesgo. Ya vimos en el pasado que hay alimentos que nos pueden llevar a tener cáncer de colon, principalmente la carne roja y el alcohol y los embutidos. Va a haber también otros factores de riesgo que pueden hacer que una persona tenga un mayor riesgo de cáncer de colon. Los cánceres de colon hereditarios representan del 5 al 10 por ciento de todos los cánceres de colon. Es una proporción relativamente pequeña. Sin embargo, son familias en las que cada generación, o a lo mejor saltándose una, pero muchas de las personas en esa familia van a tener cáncer de colon. Tenemos dos grandes grupos de enfermedades o síndromes que corresponden a este cáncer de colon hereditario. Tenemos el cáncer de colon hereditario no polipósico, que más o menos es el 5 por ciento de todos los cánceres de colon y de todos los tumores colorrectales. Tenemos la poliposis familiar adenomatosa, que esta representa más o menos el 1 por ciento de todas las tumoraciones en colon que nosotros podemos encontrar. De nuevo, debido a esta alta frecuencia y ya que una familia está aquejada por este tipo de cánceres en repetidas ocasiones, se vuelve tan importante la detección. Vamos a necesitar sacar la historia clínica completa para justamente detectar a estos pacientes. Ahora, para esta detección y para esta sospecha vamos a usar los criterios de Amsterdam, que tenemos criterios de Amsterdam 1 y criterios de Amsterdam 2. Estos son los que nos hacen ya la sospecha completa. Para los criterios de Amsterdam 1, tenemos que al menos tres familiares deben estar aquejados por cáncer de colon, confirmado por supuesto por histología y ya tiene el cáncer colorrectal. Uno debe ser familiar de primer grado de los otros dos, es decir, por ejemplo, un hermano con otro hermano, un hijo con un hermano, perdón, un hijo con un padre y ya el otro puede ser un poco más separado en la línea genética. Al menos dos generaciones sucesivas deben estar afectadas por cáncer colorrectal. Al menos uno de los familiares afectados de cáncer colorrectal debe haber tenido más joven de lo que es común, es decir, antes de los 50 años, que después de los 50 es cuando ya es frecuente encontrar cáncer de colon asociado al ambiente y la poliposis adenomatosa familiar debe haberse excluido. Es decir, vamos a tener que la segunda causa de cáncer de colon colorrectal hereditario se descarta y sospechamos de cáncer de colon hereditario no polipósico. Ahora tenemos por otra parte los criterios de Amsterdam II que también nos ofrecen o nos confieren riesgo o sospecha de que ese es un cáncer hereditario y por lo tanto los familiares van a estar muy afectados. Aquí necesitamos tres familiares que hayan sido afectados por cáncer colorrectal hereditario no polipósico y que además hayan presentado otros cánceres, cáncer colorrectal, de endometrio, de estómago, vías biliares, cerebro, mama, pelvis renal, etcétera, etcétera. Uno debe ser familiar de primer grado de los otros dos, igual que en los criterios previos, al menos dos generaciones sucesivas deben estar afectadas. Al menos uno de los familiares con cáncer asociado a este cáncer de colon hereditario no polipósico debe haber sido diagnosticado antes de los 50. La poliposa adenomatosa familiar debe haberse excluido y los tumores deben estar confirmados cuando sea posible. Actualmente los genes más implicados en el cáncer colorrectal hereditario no polipósico son los MLH1 y MSH de tipo 2, por lo que estos son justamente los que se estudian para determinar si una familia está o no afectada por este tipo de cánceres hereditarios. De nuevo, hablando específicamente del cáncer colorrectal hereditario no polipósico, el adenomatoso familiar es una historia un poco diferente. Pero esencialmente lo que estamos buscando en estas historias clínicas y familiares es justamente que los pacientes tengan aparición de cáncer en muchos parientes que estén relacionados, especialmente si es una transmisión vertical, es decir, padres a hijos y hermanos, que tengamos personas que están afectadas en edades tempranas por este cáncer de colon, adelante a los 50 años, que estén varias personas con cáncer y relacionados con otros tipos de cáncer. También nos puede ofrecer una pista que estamos hablando de un cáncer de colon hereditario y por supuesto el hecho de que tengamos varios familiares en diferentes generaciones, incluso si se saltan de una generación a otra, es decir, una sí, una no, una sí. Esto nos debe llevar a sospechar de este tipo de alteraciones genéticas y de cáncer de colon justamente para ser mucho más estrictos con la vigilancia y la prevención en estos pacientes, debido a que aunque tienen los genes alterados, el ambiente también afecta de manera muy, muy importante. Bien, esto es lo que traía para el día de hoy, espero les haya gustado y le hayan entendido y les ayuda a sospechar de este tipo de cánceres que son hereditarios y por lo tanto altamente patogénicos que afectan a familias enteras. Si quieren checar ese otro video de cánceres hereditarios de mama y de ovario, les dejo el enlace en la parte de arriba. Quiero agradecer mucho que hayan visto hasta esta parte del video, pero especialmente quiero agradecerle a las personas que no solamente se han suscrito al canal y comparten la información, sino que también nos apoyan con una donación de uno o dos dólares al mes. Este video en particular quiero dedicárselo a Mari García, Julio Martínez, Georgina Joab Rodríguez, Rosaura Murillo Gómez, Nada de Nada, Laia Bravo, Rubén Núñez, Francisco Almazo y Yami Pascasio. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Realmente las donaciones las usamos muchísimo para seguir generando este tipo de contenido y crecer cada vez más, hacer cada vez más contenido. Muchísimas gracias. Finalmente, quiero anunciarles que ya tenemos un podcast. En la descripción del video pueden encontrar el enlace tanto para las donaciones como para escuchar el podcast, en el cual no tenemos todavía todos los episodios, solo tenemos algunos de neurociencias, pero ahí iremos montando todos los episodios que tenemos grabados en el canal hasta ahora en un formato de audio, por supuesto, para que ustedes los puedan llevar a todos lados e incluso de ahí se puede descargar. Entonces avísenme si les gusta esto del podcast y si les gustan los videos que estamos o los audios que estamos poniendo allá. De nuevo, ojalá este video les resultara útil y con mucha información. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.